Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz lunes! ¡Inicio de semana, señores y señores! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más cómo vamos a iniciar el lunes! Con Nora Favela, nuestra taratóloga, y Mario Herrera, nuestro abogado de súper, mega, recontra, confianza, y de quien ustedes pueden aprender muchísimo, por supuesto. Esa es la intención de tener a nuestros especialistas de primer nivel para escucharlos atentamente y que nos compartan su experiencia, su sabiduría, por supuesto, y qué debemos y qué no debemos, o qué podemos y no podemos hacer ante ciertas cosas que nos ocurren, ¿cierto? Bueno, les cuento. Juan acude a nosotros para que lo ayudemos porque dice que su exnovia no deja de buscarlo. Y esto también dice que no le importa si él ya tiene una nueva novia. Aparentemente, ellos terminaron hace tres meses la relación que tenían, y hace dos, Juan comenzó una nueva relación. Y es que hay ocasiones en que los celos se convierten en una obsesión y pueden acabar por destruir la relación. Pero, ¿qué pasa, pregunto yo, cuando uno de ellos no acepta que todo se terminó? Como que no les cae el 20, ¿verdad, público? Esta tarde, nuestro tema es La tóxica de mi ex no me supera. Y Sandy, precisamente, es esa exnovia de Juan que asegura que él, pues, no puede deshacerse de ella tan fácilmente porque renunció a toda su vida en su natal Argentina solo por seguirlo. Vamos a conocer su historia. Dejé mi país por Juan y ahora él cree que tiene el derecho a dejarme como si fuera un objeto. No soy una loca posesiva, solamente estoy muy, muy enamorada de él. Es que él no lo entiende. Si no fuera por mi suegra, estaría totalmente desamparada en este país y sola. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Bien? La verdad, quisiera decir que estoy bien, pero estoy enojada. Me siento muy usada. Bueno, pues, esperemos que te sirva venir aquí y que, sobre todo, te sientas acompañada y guiada. Para ello, hemos invitado especialistas, que es Nora Favela, nuestra tanatóloga. Muchas gracias. Y también Mario Herrera, que es nuestro abogado. Buenas tardes. Yo estoy obligada a hacerte una pregunta, obviamente, porque tú dijiste que eres de Argentina, naciste allá. Sí. ¿Cuál es tu estatus migratorio en México? ¿Tienes un permiso de residencia? Sí. Sí, porque trabajas, ¿cierto? Exacto. Ok, entonces estás legalmente aquí. Sí, sí. Ok, antes era FM3, ¿no, Mario? Sí. Preguntaba. Antes FM2, ahora es residencia temporal. FM3, ahora es residencia permanente. Perfecto. ¿Y qué tienes tú? ¿Residencia permanente o residencia temporal? Tengo residencia temporal. Temporal. O sea, ¿qué piensas, regresar a Argentina? No, la residencia temporal se hace por un año y luego la tienes que renovar aquí en México. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en México? Y yo en total un año y un mes, dos meses en total. ¿Y piensas quedarte a residir en México? Eso fue la idea desde un principio, digamos. Me vine aquí porque Juan me prometió muchísimas cosas que después no terminó cumpliendo. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí en Argentina. Yo trabajaba en un restaurante muy folclórico argentino de carnes, empanadas. Entonces, yo era mesera. Entonces, se hizo un cliente frecuente. Siempre estaba en su computadora trabajando y siempre pedía empanadas y una cerveza. Y así pasó una semana, dos semanas. Después, una vez me pidió el número de teléfono. Yo no se lo pasé. Hasta que, bueno, dije, se ve bueno, agradable, simpático. Parece honesto, muy, la verdad, muy, en ese momento, respetuoso comparado con los argentinos. Juan, ¿qué hacía en Argentina? Tengo entendido que él se dedica a hacer reseñas de los restaurantes. Sí, claro. ¿Qué hacía allá? ¿Lo mismo? Sí. Yo lo conocí. Él estaba haciendo reseñas de diferentes restaurantes. Entonces, después me dijo, digamos, de que frecuentó el restaurante, me dijo, ay, ¿quieres ser mi guía y mostrarme tu país? Y dije, bueno, está bien. Sí, entonces accedí, dependiendo de mis horarios de trabajo, cuando yo podía ir con él a acompañarlo, lo llevé por diferentes lugares de Argentina a conocer. Ajá. Y después, bueno, nuestra relación se hizo más íntima y una vez, pues, salimos y él me dijo si me quería casar con él. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no se casaron. Se vinieron a vivir para... ¿qué? ¿Ves algún anillo? Ah, no, dije yo, ¿qué? Sí. Ojalá. Dije, no, sí necesito lentes para leer, pero no tanto, así como para no ver un anillo, ¿no? Para nada. Dije, está diminuto el diamantito, ¿no? Entonces, pues, él me dijo eso y le dije, mira, yo tengo a mi abuelita, que es la única familia que me queda en Argentina y tengo que hacerme cargo de ella, ¿cómo la voy a dejar? ¿Él la conoció? No, no la dio a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque... tú sabes. ¿Qué? Y por ahí no está tan bueno que... Soy muy privada con mis temas personales, tú sabes. Y mi abuelita está... Pero la familia, la familia, ¿cómo no la vas a presentar? ¿No? Y mira, te digo la verdad, no sé si a él le hubiese gustado ver a mi abuela en esas circunstancias. ¿De qué? ¿Qué está mal? Está un poquito mal, no es que está moribunda ni nada, pero bueno, tiene diabetes, entonces hay que estar todo el tiempo controlándola y tú sabes que la diabetes afecta a diferentes partes de nuestros órganos, entonces sí tiene que estar al pendiente de su cuidado. Ahorita mismo, gracias a Dios, tenemos un asistente que la tiene. Ok. ¿Tú la cuidas según lo que leímos de tu historia desde que tú tienes seis años de edad? Sí, mis papás fallecieron en un accidente... cuando yo tenía seis años. Ok. Y tú te quedaste a cargo de tu abuela y te hiciste cargo de ella también. ¿No tienes hermanos? Claro, no, no tengo. Mi abuelito todavía vivía cuando yo tenía seis años y después falleció. Lamentablemente su pensión no nos dio tanto como para tirarnos la gran vida, así que empecé a trabajar desde muy joven. No, bueno, pero aunque te den la gran vida, yo creo que ya es común y hasta sano, mentalmente hablando, que nos dediquemos a algo, ¿no? Tú decides jugártela, como decimos, en México y vienes a México con Juan. Sí. ¿Sí? Sí, es correcto. Ok. ¿Con planes de tener una vida juntos? ¿Vivieron juntos? Con planes de tener una vida juntos, sí, desde el día uno. De hecho, siempre le dije que... o sea, mi sueño es ser modelo, entonces él me dijo que aquí tenía un par de contactos. Entonces vine... ¿Sabes cuántas modelos hay en México? Digo, en México y al mundo, ¿no? Pero yo creo que no es un trabajo nada fácil, nada fácil, y es tesonero estar encima de los castings y demás para quedarte en uno, a ver si... Y aquí lo que abundan son modelos, edecanes, estar todo el día buscando y todos los días, ¿no? Claro, pero bueno, yo al vivir toda mi vida en Argentina y no haber viajado nunca, pues no estaba enterada de todo esto. Entonces, cuando llegamos, Juan me ayudó a conseguir otro trabajo de mesera. Empecé a trabajar mucho y después empecé a tener turnos dobles y después me empezaron a dejar más propina. Entonces, la verdad, estuve muy, muy, muy abocada a eso porque lo que, digamos, siempre estuvo en mi mente fue el casamiento que él me prometió. Digo, ¿como una obsesión? No sé si una obsesión, sino una ilusión. Mi papá falleció cuando tenía seis años, entonces la idea de una figura paterna, una figura materna, nunca la tuve. Entonces, cuando él vino a mí, todo dulce y delicado y tierno, simplemente me aferré a ello. Ah, bueno, buena observación ahí, ¿no? Me aferré a ello. O sea que tú puedes quizá admitir que, aunado a este aferramiento, pues te volviste un poco, como dice Juan, tóxica. Es que Juan dice que... ¿Tú te consideras tóxica? No, la verdad es que no me considero una persona tóxica, sino que me considero una persona justa y de palabra honesta, ¿sabes? Lo que digo lo cumplo. Y eso me pareció deshonesto. No creo que haya sido muy tóxica porque me la pasé chambiando y chambiando. Muy tóxica. O sea, hay niveles... A ver, mira, yo voy a la pausa comercial y regreso para que nos cuentes, Nora, si hay niveles de toxicidad. Porque digo, hemos visto el violentómetro, ¿no? Hemos visto... ¿Cuál otro? El... Suicidómetro. ¿Hay toxicómetro? Pues estaría bien saberlo. Y que nos digan qué nivel de toxicidad. Así como tóxico, tóxico, como llegando ya a la oxidación. O es... Soy poco, poco tóxica, nada más. Y como decimos nosotros, pues a según, ¿no? A según me caiga. Si es lunes, pues poca. Y la verdad ya cuando va pasando el jueves o el viernes, no, sí, ya me oxido de lo tóxico, ¿no? Voy a la pausa comercial y regreso para seguir platicando acerca de este tema por de más interesante. Y por supuesto, vamos a conocer a Juan también durante el desarrollo de este espacio para saber por qué tanta queja y por qué todo eso que nació con tanto amor público y en la Argentina, un país tan bello y tan lejano, de pronto, ¡puf! ¿Cómo que desapareció? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren compartirme su opinión? Aquí está. Código QR y yo voy, vengo, no se vayan. ¿Qué harías si tu exnovia te busca sin importarle que ya tengas pareja? Ok, pues depende en qué tono me busquen, ¿no? Si me busca como para querer regresar o para entablar una relación, pues ya le diría así como de separadillos. Yo creo que mi pareja actual merece respeto y aunque me busque, no aceptaría volver a salir o algo por el estilo. Bueno, pues la tóxica de mi ex no me deja, no me supera. Es lo que dice Juan. ¿Que no lo superó? Dice. ¿Le hablo contigo? Claro. Ni modo que no. O sea, yo tengo que hablar con Juan, hablar contigo, hablar, bueno, hasta con la nueva novia, con su mamá. ¿Tú sabes que tiene nueva novia? Sí, me había enterado de algo. ¿Y con su mamá? Sí. ¿Que ella te quiere mucho? Nancy. Ok. Es una divina. A ver, mi querida Nora, niveles de toxicidad, les encantó. Él dice, Mario, no existe el toxicómetro, pues ya, Mario. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Sí hay niveles de toxicidad, yo creo que hay un nivel mínimo, un nivel medio y un nivel letal, ¿no? Y sobre todo nos vamos a ir a letal, o sea, hacer el daño y sobre todo tener la conciencia de que estoy generando daño y no importado. Cero empatía, no ser empático con el otro. Pero algo más importante, Rocío, para un tóxico hay una tóxica. Vamos a ir descubriendo, ¿no? A ver, el tope, así, lo máximo de toxicidad. Creo que el máximo de toxicidad es no ser empático, o sea, es decir, no me importa tu sufrimiento, no me importas tú, me importo yo y quiero la versión que soy yo cuando estoy contigo. Me quitas la relación, y quiero esa versión mía que me dabas y que ya no está. Por lo tanto, me enojo, me aferro y te destruyo. O sea, una postura egoísta. Egocéntrica. Sobervia. Muy narcisista. Porque el narcisista no tiene empatía. ¿Y cómo se empieza siendo tóxico? Permitiéndole. Creo que yo creo que nace desde la carencia. O sea, desde la idea de la media naranja, el amor eterno, esas canciones de sin ti me muero, sin ti se me va la vida. Creo que es tomar conciencia y de una vez, o sea, por las buenas o por las malas, tenemos que entender que el amor no es eso. Claro. O sea, que el amor es primero el amor propio hacia mí. Cuando aprendo a amarme, no voy a permitir que alguien me maltrate, que alguien me trate mal, pero tampoco voy a relacionarme con alguien que no se quiera, ¿no? Claro. Entonces, creo que nace de aprender a amarnos para no permitir esta violencia. Sí, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Si te duele, no es amor. O sea, el amor no duele. El amor es gozo, el amor es disfruto, el amor es sentirte bien, ¿no? No es precisamente estar sufriendo y ahí, ¿dónde estará? ¿Y con quién estará? Y vamos a mandar el mensaje. Y aquí, ¿y si no me contestas? O sea, no, por Dios, o sea, no hay que hacer eso, ¿no? Eso que dices me encanta porque creo que si estás en una relación en la que tienes miedo de no contestar, en la que tienes miedo de no correr a contestar el mensaje o pedir permiso, no es una relación sana. No, sal corriendo. Sal corriendo. Sal corriendo. Ahora, la toxicidad, Mario, ¿es penada, denunciada? O sea, se puede, no es acoso, ¿correcto? No, sí. Sí, ya es acoso. Aquí lo importante es que decir tóxico es algo coloquial. Ajá. Las palabras legales es acoso. En el violentómetro, como lo hemos visto, que son todos los tipos de violencia que hace a las personas, empezamos con bromas hirientes, celar, revisar el celular, puesto que esto es nuestra privacidad. Y a eso comúnmente le llamamos tóxico, no eres una persona tóxica. Antes había otro tipo de palabras que se utilizaban. Está de moda la palabra, pero claro que acercarse a una persona siendo vulnerada a su voluntad es un acoso y más si lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Ahora, existe el acoso sexual que es cuando lo hago con ánimos de pervertir su sexualidad. Pero si únicamente estoy asediándolo con la intención de estar cerca, claro que es el acoso y hay formas de impedir que una persona acerque puesto que me causa un daño en mi esfera privada. Ok. Ahora, ¿tú con qué te identificas, Andy? O sea, ¿te identificas con algo de esto o simplemente eres una mujer enamorada o cómo te ves tú? Tú eres... Dices que no eres tóxica. No, no lo soy. Pero ella dijo muy bien en claro que uno empieza a permitir esa toxicidad, ¿no? Y después uno lo transforma. Sí, porque tú dijiste que no soy muy tóxica. O sea, ¿tú te consideras un poquito tóxica? ¿Eres celosa? Sí, yo creo que sí. ¿Controladora? Todas las mujeres somos celosas. Controladora no soy. No creo. No, no, para nada. Justo de hecho quiero retomar... ¿Tú eres celosa, Nora? Era. Sí, en una versión tóxica. En una versión tóxica. Yo no. Cuando sané y aprendí a amarme, eso cambia, se transforma. Tú eres celosa, está sana, Rocío, está sana, sabes amar. Sí, ¿tiene que ver mucho eso? Sí, claro. ¿Tú, Mario, eres celoso? No, soy muy relajado. ¿Sí? No, dice, yo no checo las 10 con las que andan. Pero tú dices que eres un poquito tóxica. Sí, yo creo que todos en el fondo tenemos nuestro poquito de toxicidad, aunque lo neguemos. Ok. Y en este caso, pues, yo estaba trabajando y Juan, sí, me acechaba, me mandaba mensajes de que dónde estás, por qué llegas tarde. Y me trataba de controlar. Es que ahora todo tiene sentido, muchas gracias. Ajá. Entonces, ahí me di cuenta que sí me quiso controlar. De hecho, una vez cayó en mi trabajo, así de la nada, sin avisar, y yo estaba con un cliente y empecé a decir, no me gusta que charles con los clientes, no sé qué, cuando estoy trabajando y cuando las propinas son buenas, ¿me entiendes? Y eso a mí se me hizo una falta de respeto hacia mi jefe y hacia mí. ¿Cambiaras de puesto o algo así? Sí, sí me lo pidió. Ajá. Por ahí tal vez. ¿Lo hiciste? No, no lo hice. El dinero era ahí y yo tenía muy bien en claro qué quería, ¿qué? Dinero para mantenerme a mí, para mi abuelita en la Argentina y para la boda que él tanto me dijo, que ahorremos. O sea, ¿tú estabas contando para la boda? Claro. ¿Y él? Y él estaba trabajando en sus cosas, ¿me entiendes? En su... Él viajaba mucho, él viaja, ahora bueno, no sé, pero él solía viajar mucho y donde iba reescribía sus reseñas. Ok. Entonces, yo muchas veces no le pude acompañar porque, no sé si sabes, pero en la restaurantería no tenés casi días libres y trabajas 12 horas, 15 horas. En ningún lado. Entonces, simplemente no lo podía acompañar y yo estaba, digamos, con mi trabajo y después de... ¿Te empezaron a alejar? Él dice que yo me puse en fría, que no le gustaba mi trabajo, pero bueno, parte de mi chamba es lo que iba a pagar nuestro casamiento, ¿no? Con los dos trabajos en conjunto. Oye, hablas de casamiento, 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 casamiento. ¿Hubo una pedida, hubo una petición por parte de él de hacer el compromiso, de casarse, de subir al siguiente escalón como le dicen a algunas personas? Sí, Rocío. ¿O solamente fue en Argentina? No, fue en Argentina. ¿Y fue acá? Y fue acá. Ajá. Sí, no me lo pidió, no se puso de rodillas y como verás, no tengo mi diamante en la mano, pero sí, obviamente se siguió charlando. ¿A poco te gustan los diamantes en la mano? Ay. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? No. Pues yo creo que entre menos importancia le es, llegan, ahí se clavan los diamantitos, ¿no? Sí. Pero no llegó a ese... No, no llegó a eso. De hecho, nueve meses después me dejó. Guau. Y cuatro meses después, perdón, tú lo dijiste, tres meses después, está con otra. Sí. ¿Tú sabías? Obvio que sé, porque soy amiga de Nancy, mi ex-suegra. Ah, claro. Es que Nancy adora a Sandy. Ah, ok. Dice que para ella no hay mujer más perfecta para su hijo Juan que Sandy, que porque los nietos que puede tener son hermosísimos, pero digo, o sea, ¿en qué se fija Nancy? ¿No? Yo creo, ¿y si no quieren tener ustedes hijos? Ay, a mí me encantaría por lo menos tres. Pero, pues sí, pero, ¿y cómo se van a casar solamente para tener hijos y mejorar la raza? Déjame ir a hacer un... Sí, no, 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 está como muy fuerte. ¿Seguirías buscando a tu ex aunque ya tenga otra pareja? No, ya no lo buscaría porque pues ya fue pasado, entonces ya no lo buscaría. Ah, creo que no. ¿Por qué? ¿Porque ya no es correcto? No, no creo. ¿Por qué? Porque como que es no tener amor propio. Bueno, pues la tóxica de mi ex no me supera, es lo que dice Juan. Está fuerte, ¿no? Sí. Y lo dice a ti. Sí. Ahora, ya tiene una nueva novia y se llama Gabriela. Es como que no te da mucho gusto. Ok. ¿La conoces? Sí, sí la conozco. Ajá. ¿Y cómo se lleva con Nancy, tu exsuegra? Por lo que tengo entendido, Nancy no me dio muy buenas referencias de ella. Ok. Tú todavía tienes contacto con Nancy. Nancy. Con la mamá de Juan. Y, pues digo, la sonrisa se le ilumina todo el rostro, ¿no? Ella dice que pudieran mejorar la raza. O sea, yo no sé por qué, porque este, este como que empeño, obsesión, no sé, como si eso fuera una garantía, ¿no, Nora? Tache huarache. ¿Sí? Tache huarache. De plan. Es decir, es hermosa, pero yo creo que la belleza es subjetiva y todas y todos somos hermosas y hermosos en los ojos correctos. Claro. ¿Tú qué piensas? Que tiene toda la razón. Sí, sí, sí. O sea, que tú no te casarías para mejorar la raza. Claro que no. Ni para mejorársela a nadie. Claro que no. Yo me quiero casar por amor. Ajá. Porque quiero formar mi propia familia. mi círculo familiar íntimo. Es lo único que estoy buscando. Pero tienes que estar, o sea, de acuerdo con tu pareja, pero además... Sí que eso. Ay, es que como... Pues se lo tengo que decir con las letras y con las palabras que me salen del alma, ¿verdad? Porque yo creo que esta relación, mi querida Sandy, como que no comenzó muy bien. Desde Argentina, no presentando a la abuela, que es la figura más importante para ti. Él viajaba, él viajaba un montón. Tampoco es que me preguntó mucho por mi abuela y antes que la vea en esa... No, pero ¿y tú? ¿Para ti es importante? Sí, es importante, pero es mi abuelita también, encima que me voy de Argentina, presentarle a la persona que me va a llevar con él. O sea, son muchas cosas para asimilar. Imagínate a esa edad, mira si le da un paro, ¿me entiendes? No, en serio, hay que pensar en todas las cosas y posibilidades, y más con nuestra familia. ¿Pero de todo modo te fuiste tú? Sí, me fui. ¿Y si le pasa algo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar? ¿A quién, a mi abuelita? No, a Argentina. ¿Si a mi abuelita le pasa algo? Sí. Obvio, pero gracias a Dios toquemos madera que está todo bien. Sí, sí, claro. Ok. Pero también estuve toda la vida ahí para ella y ella para mí, entonces considero que fue la mejor decisión y más ahora que estoy aquí en tu programa y después de que salimos durante nueve meses y él me dejó, qué bueno que no se lo presenté, gracias a Dios. Le hubiese dolido muchísimo a mi abuelita. ¿Pero entonces por qué insistes tú en regresar con él? Porque lo amo. ¿Pero y si él no? Digo, si él no... ¿Cómo sabe que él no me ama? No sé, pues ya anda con alguien más. Sí, pero las ganas te las sacas con cualquiera. ¡Caray! ¿Ese estuvo como tema de canción? ¿Sí, Nora? O sea, ¿pudiera Juan o otra persona, no Juan precisamente, andar con alguien más y estar enamorado de otra persona? Sí. Sí, una persona puede amar y enamorarse porque son dos cosas completamente diferentes. Ajá. Pero bueno, tendríamos que escuchar la versión de Juan. ¿Y si se quitan las ganas con una persona y luego a la otra la más? Ah, bueno, eso sí, no sé, pero enamorar y amar se puede. ¡Guau! Pues vamos, dice Carla Landers. Sí. Sí. A lo mejor ella le pasó a Carlita, pero bueno, vamos a conocer a Gabriela. Gabriela es novia de Juan, actual novia de Juan. Apenas tienen dos meses de relación, a tres de distancia de Juan haber terminado, Juan o Sandy, haber terminado ellos la relación que tenían. Adelante. Sandra se puede meter conmigo, pero no le voy a permitir que se meta con alguien de mi familia. O Juan le pone un alto a esta mujer o yo no le encuentro futuro ya a esta relación. Yo solamente le quiero decir a la señora Nancy que me dé una sola oportunidad de que me trate y que me conozca y que realmente se dé cuenta de que yo amo a su hijo. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Rosy. Bueno, pues cuando entraste, Sandy estaba volteada totalmente para acá, como que evitando al máximo hacer contacto contigo. ¿Tú ya se conocen? Pues lamentablemente sí, ya. ¿Cómo que lamentablemente? ¿Por qué? Pues porque ella realmente sí es una persona tóxica porque no deja en paz a Juan. Si ya sabe que Juan y yo tenemos una relación pues entonces que ya se aleje si ya entendió y te valoras y no te catalogas como tóxica pues entonces ya vete de nuestras vidas, ¿no crees? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dónde se conocieron ustedes, Juan y tú? En Teotihuacán. Yo me dedico a hacer excursiones. Ok. Entonces estudié turismo y ahí lo conocí. Él tenía la mesa llena de muchos ¿A poco eres de las que da el recorrido y la explicación? De hecho tenía personas de Chiapas. Me encantan a mí ese tipo de... Cuando gustes, cuando gustes. No, 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 qué padre, qué padre trabajo. Entonces, bueno, pues ahí conocí a Juan. Ok. Él me platica que tenía una relación dos meses anterior con ella y entonces pues yo dije bueno, está bien, ya terminó su relación, pues traté a Juan como un amigo pero pues las cosas se dieron muy rápido pues ya que no tenía novia ni yo tampoco pues entonces empezamos a salir ya como novios. Entonces, pues... Ay, Sandra, la verdad que te veo y no lo puedo creer, o sea... ¿Por qué? Porque es muy linda y que sea así de esa manera pues la verdad es que se le quita lo lindo. ¿Te duele como mujer? Sí, sí, porque es como menospreciarse a ella misma. La verdad no puedo creer estas palabras. ¿Cómo? Muy bien, vos dijiste que Juan y yo hace tres meses que cortamos y ella hace dos meses que sale, entonces... No, son obvios. Pero ya tenían un mes que ya no andaban. Yo no interrumpí tu relación. que andábamos juntos. No, sí. O sea, tú no entiendes que él ya terminó la relación contigo, no lo entiendes. Y él me dijo claramente, yo ya no estoy con ella porque yo ya no quiero nada con ella. Ajá. Porque tú vas y te metes a su casa, porque tú te vas a entablar una relación de amistad con Nancy. ¿Tú te metes en la casa de Juan? Jamás me metí en la casa de Juan, siempre soy bienvenida porque Nancy me invita a su casa. Porque es su amiga, pero Juan vive en esa casa. Sí, claro, Juan vive en esa casa. Pero hay protocolos que tienes que de pronto como que respetar. Pero si es la casa de ella, de Nancy, y Nancy me invita a mí, yo no le voy a rechazar. Además, ¿cuántos años tienes? ¿Como 30? ¿Por qué no te vas a vivir tú con él a tu departamento a cuidarle? una cosa es que yo sea independiente y una cosa es que yo sea mayor que Juan ¿Cuántos años eres mayor que Juan? ¿O cuánto tiempo? Tres, nada más. Tengo 30, él tiene 27. ¿Y tú vives independiente de tu familia? O sea, ¿vives sola? Sí. Ok, ahora, ¿conoces a Nancy? Sí. ¿Vas a la casa de Juan? Sí, pero no tengo una relación como muy cercana. La verdad es que lamentablemente la señora Nancy la prefiere mucho a ella por físico, por edad, por nacionalidad. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Te lo ha dicho o lo intuyes? Me hace como caras como que llega ella y es feliz y llego yo... baby, baby. Pérame. O sea, tú estás en la casa y de repente llega Sandy a la casa. No, ella ya está ahí cuando yo llego a buscar a Juan. Ella, de hecho, me ha abierto la puerta de la casa de Juan. ¿Sandy? Sí. Ella está platicando muy a gusto con la señora Nancy y ella me abre la puerta. Cuando yo sé que Juan está descansando por X o Y, pues a lo mejor se queda dormido, no me contesta el celular y yo voy a su casa a buscarlo y ella me abre. ¿Y qué te dice Juan? O sea, tú que no le reclamas... es que Juan dice que ya no tiene nada que ver con ella. No, pues también, pobre Juan, ¿qué le puede reclamar si no es su casa? Sí es, pero no es porque ahí vive su mamá y pues ¿qué puede hacer? Está fuera de su control de quién entra y quién sale de la casa, ¿no? Si al final del día la señora es la que pues permite que vaya Sandy. Ahora, ay Dios, es verdad que un día ustedes estaban en Valle de Bravo y de pronto ¿tú te apareciste Sandy en Valle de Bravo? Sí, fue súper romántico. ¿Cómo romántico? Que ellos estén en Valle de Bravo y tú te les apareciste, espérame tantito, déjame, ni modo que haya llevado ¿qué? ¿poterias, champáes, canapés para la pareja? No, o sea, sí es súper romántico, está como que totalmente fuera de lugar o no, público. Voy a la pausa comercial rapidísimo y regresando vamos a conocer a Nancy, ¿por qué le gusta tanto Sandy? ¿Por qué todas estas historias de ay no, es que sí, yo, mis nietos y mejorar la raza cuando pues ni siquiera saben si van a tener hijos o no van a tener hijos o si pueden o no pueden y qué sé yo, pero ¿por qué nos metemos de pronto como suegras tanto en las relaciones de los hijos, no? ¿Me da su opinión? Código QR, voy y vengo, no se vaya. ¿Qué harías si terminaste tu noviazgo con la persona por quien dejaste tu país de origen? Bueno, también depende de los términos en los que hayan terminado, pero pues no vale la pena enfrascarse en un solo lado de darle la vuelta a la página y lo que sigue. Pues yo creo que me quedo allí en el país en el que ya estoy y pues ya trato de buscar algo para poder regresarme y salir. La tóxica de mi ex no me supera. ¿Por qué se ha puesto tan de moda esa palabra tóxica? A ver, Nora. Creo que cada vez hay más conciencia de lo que hace daño y estamos buscando estar en salud integral y la parte de la pareja es una parte fundamental. Entonces, creo que empezar a llamar tóxico a lo que no me hace bien se ha popularizado por eso, por la necesidad de cada vez estar más cerca de lo que me hace bien. ¿No es demasiado agresivo legalmente hablando? No, la palabra es como llamarle a una persona de otra forma. No encuadra dentro de un marco legal, es decir, yo no tengo ningún catálogo legal sobre toxicidad. Aquí pasaron ahorita el violentómetro en donde vienen todas las cualidades que puede haber dentro de lo que una persona es tóxica. A ver, ponlo por favor, ponlo por favor, Chimeno. Ahorita es muy fácil llamarle a alguien tóxico cuando no nos gusta una actitud, pero estar jaloneando esas caricias agresivas, celar, revisar el celular, entra dentro del catálogo del violentómetro que ahora le llaman no seas tóxico, no revises mi celular, pero es algo privado, revisar el celular se asemeja a cuando está penado revisar el correo postal de alguien, es algo personal, lo mismo en el celular, es la misma situación, la tecnología no se alcanzó y la ley no se ha adecuado a la realidad, pero tú le llamarías a alguien, no seas tóxico, no revises mi correo postal, es igual en estos casos, entonces ir a buscar a alguien, acosarlo, perseguirlo, hacerle bromas agresivas, es lo que comúnmente llaman toxicidad, pero es un grado de acoso y de violencia. ¿Y a qué color llegaría más o menos naranjita? A ver, Chimino, ponle, ¿qué cobras por poner pleca o qué, Chimino? ¿Es por tiempo o qué? Mira, aquí está, desde verde, bromas, sirientes y demás, acechar es amarillo, sí, acechar está hasta abajo, como amarillo, controlar, amarillito, intimidar, amenazar, humillar, ridiculizar, ofender, descalificar, culpabilizar, acechar, ahí está, pues está a cuatro, cinco, el sexto rengloncito, ya va pintando como para amarillo, ¿no? Sin embargo, recordemos que para llegar al final, que lo tenemos como homicidio, se inicia de un punto, y es el grado que debemos de controlar, estamos pasando por una etapa internacional, y más en México, de que la violencia no se debe normalizar, no es bueno, y no está correcto, que las personas sean violentas entre ellas, este es el claro ejemplo, de cuándo debemos de poner un alto, si alguien en casa, si alguien en familia, si algún amigo, nos hace cualquier este tipo de bromas, mentiras, engaños, es violencia, y el problema es que nos puede sensibilizar, y al rato vamos a aguantar patadas, cachetadas, encierros, y un día, pues la gente llega a lo que no queremos, que es el suicidio. Ahora, dentro de esta, de este violentómetro, ¿dónde podemos encontrar, es que sí es como acoso, el irte a presentar a un lugar? Ahí está mal, estoquear, en inglés es acoso, viene ahí en redes sociales, pero es cualquier acto de acoso, entonces viene a acechar o acosar, puede ser en redes sociales, las personas se enteran, o aparecernos en lugares privados o públicos, con el fin de acosar, entra dentro la violencia. Ok, y ahora, qué vergüenza. Pues sí, qué vergüenza, Sandra, ¿cómo se te ocurre ir a seguirlos a Valle de Bravo? No, no, yo le pregunté a Nancy dónde estaban, y después me dijeron dónde estaban, y justo, pues había un festival ese fin de semana, entonces aproveché, y dije, bueno, mato dos pájaros de un tiro. Entonces fue súper romántico, porque, bueno, ella estaba con Juan, y yo me aparecí con unos globos, un ramo de flores, y le pedí casamiento a él. Enfrente de Gaby. Sí, eso fue de muy mal gusto, ¿cuál romántico? ¿Es súper romántico? O sea, estaba conmigo. Para mí fue romántico. Yo creo que es algo que a mí me hubiese gustado que me hagan. Ajá. Entonces, pero él estaba con Gabriela. ¿Qué tiene de romántico? Mira, uno lucha por lo que quiere. ¿Ah, sí? Sí, entonces fui, y simplemente fui y le dije, ¿te querés casar conmigo? Y me puse de rodillas, obvio, fue súper romántico, ella estaba súper bonita. Pero bueno, ¿qué hizo Juan? Juan se quedó callado, la miró a ella, ella lo vio, y se quedó mudo. Y obviamente ella contestó por él. No, no quiere casarse contigo. Y obviamente, pues nos fuimos, o sea, eso no es nada romántico, es una falta de respeto, que no respete una relación que ya no es con ella. Y ya debe entender. Estoy helada. Sí. Pero ¿no te parece que el término acoso, yo los acosé por mi buena voluntad de querer casarme con él, y Juan me acosó en mi trabajo cuando yo estaba trabajando con mis empleadores, y él fue a ver qué yo estaba haciendo porque desconfiaba de mí? A ver, imagina tú que le llegas al juez. Porque son dos tipos iguales. Mario, difícilmente se ría cuadro, pero gracias por regalar esa sonrisa, porque imagínate, yo llego con el acosé, no, sí, juez, yo confieso que lo acosé, pero fue con buenas intenciones. Pues acoso es acoso. Eso no existe. Como lo hemos platicado algunas veces, hay gente que no logra dirimir la realidad. Y saber qué es bueno y qué es malo es subjetivo. Acosar es malo. Sea por buena voluntad o mala voluntad, aquí caeríamos en no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Eso ante la ley solo es un delito. Entonces, si yo acoso a una persona, aquí habría un testigo extra. Si se siente acosada en reiteradas ocasiones con asedio, claro que hay acoso, ¿no? Y entonces habría que pedir unas medidas de protección hacia una pareja. Claro. Y claro que hay elementos, puesto que hubo una relación sentimental antes. Y a esto le sumamos elementos de acoso. Y además yo digo, bueno, así como el amor no duele, ¿no? O sea, si te duele no es amor, pues si hay necesidad de estar acosando o buscando a alguien, pues eso no es una muestra precisamente de amor ni de interés ni de nada sano. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Porque mis papás están muertos, entonces no tuve con quien me haya dado unos buenos consejos. No, pero de cualquier forma. lamentablemente... Lee. Sí, sí le me gusta mucho leer. ¿Y entonces, mujer? Sí, sí me gusta mucho leer, pero siempre luché por lo que quise y siempre logré todos mis objetivos en la vida. Entonces, en ese momento... Entonces estás cerca. En ese momento, pues de mi alma surgió lo que tenía que hacer. Fui, lo hice. Y no me siento avergonzada ni apenada porque yo lucho por lo que quiero, ¿me entiendes? ¿Y Nancy se enteró? Claro. ¿Qué ibas a ir con...? Nada más falta que me digas que cooperó para los globos, ¿sabes? No, no cooperó en nada, obviamente, porque se dio una falta... ¿Qué ibas a ir para allá? Sí, sabía, si no, ¿cómo yo sé que ellos estaban ahí? A ver, Nancy, por favor, adelante, que te queremos conocer. Mi hijo sacó de su país a esa mujer. Ahora está sola, no tiene a nadie que la proteja. Me duele porque quiero a Sandy como si fuera mi hija. Me da coraje con mi hijo que la haya cambiado por alguien tan simple, sin chiste. Debe pensar en su futura familia. Mi hijo debe mejorar la raza. Yo quiero nietos bonitos. Ay, 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 ay. Estas historias, ¿verdad? De pronto superan cualquier fantasía. Bienvenida, Nancy. Como que me perdí un poquito. A ver, o Juan quiere mejorar la raza o Nancy, mamá, quiere nietos bonitos. ¿Me lo cuentas después de este consejo? ¿Es válido exigirle a tu expareja que se case contigo si por él dejaste tu país de origen? No, no es válido. ¿Por qué? Porque no puedes responsabilizar a los demás de lo que sientes. No, porque fue mi decisión irme. No, no, porque igual fue mi decisión y pues yo creo que desde el principio debió de haberse hecho un acuerdo o como se den las cosas. Bueno, pues la tóxica de mi ex no me supere lo que dice Juan, doña Nancy. Yo estoy bien intrigada, la soy sincera. ¿Cómo está eso de que Juan quiere mejorar la raza o Nancy quiere nietos guapos o bonitos? Pues mira, la verdad, Rocío, te comento porque estoy aquí. Yo estoy desconcertada con la actitud de mi hijo. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros somos una familia bien. ¿A qué le llama familia bien? Familia bien dentro de matrimonio, sí, mi matrimonio. ¿Tiene marido? Soy viuda hace 10 años. Hace 10 años quedé viuda. O sea, una familia con principios, con valores, con educación. Y educación. Ok. Sí. Entonces ahora, pues la actitud de mi hijo me desconcierta demasiado. ¿Por qué? Porque él, en su trabajo, él se dedica a hacer videos de los lugares que él visita. Las reseñas de los restaurantes. Así es, así es. Y se ayuda a través del internet y el blogger se llama blogger. ¿No? Entonces, fue a Argentina su último viaje. Y conoció a Sandy. Y conoció a Sandy, exactamente. De esas cosas que, bueno, yo pensé, se la va a pasar más tiempo conociendo el mundo, etcétera. Pero en eso, pasaron unos meses y llega con Sandy aquí a México. La verdad, a mí me pareció muy linda. ¿Sí? Muy linda, bastante. Sí. Entonces, yo la verdad, me dio mucho gusto porque dije, ya va a sentar cabeza. Tengo tres hijos, ¿sí? Él es el tercero. ¿Y el más chico? El más chico. ¿Y a los otros dos ya se casaron? Los otros dos ya se casaron, ya hicieron su vida. También hicieron su vida así de la mejor manera. Entonces, llega con ella, la llega a traer a casa, vive con nosotros, ¿sí? Estuvo acá un año. ¿Dentro de esta principios, valores y formalidad que puede existir en una familia, digamos, convencional? Así es. ¿Se admite el que el hijo lleve a vivir a la novia a la casa? Sí. Ok. Todavía en México solemos hacer, ser así, ¿no? Bueno, de cada quien. Yo simplemente pregunto, ¿no? Porque si llegó Sandy sin casarse a vivir a la casa. Siendo el hijo más pequeño, ¿no? Y vive conmigo, entonces la lleva a vivir a la casa. Ok. Sobre todo porque viene con esta promesa que le hace desde Argentina. ¿De qué? ¿De que se va a casar? Por eso te digo, yo con mucho gusto porque dije, bueno, ya vas a estar como prometida. Sí, claro. Sin haberse comprometido. Así es, de hecho, yo le sugerí a él, mira, preguntando, ¿no? La descendencia de ella, ¿de dónde viene? Proviene. Viene huérfana, tiene una abuela a la cual ella, pues, está a cargo, ¿no? La abuela enferma. ¿Ya la conoces? No, no la conocemos. Ni por Facebook, ni por nada. No la hemos conocido. ¿Por nada? No, por nada. Yo sí le propuse a Juan ir a Argentina, vamos a Argentina, vamos a conocer a la abuela, vamos a pedir formalmente a Sandy, con todo gusto. ¿Sí? Sí. Y, bueno, pues, me da la sorpresa de repente que truena la relación. Por eso es mi desconcierto. ¿Y por qué truena? Pues, mira, él comenta que por situaciones de ellos, ¿no? Que ella empezó a trabajar más. ¿Y él a viajar más? Ajá, él a viajar más, entonces sus distancias ya se distanciaron y se acabó. Ya no estaban más cerca. Ajá, pero ¿y qué pero le pone a Gaby? Gaby es puta. Sí, sí, pero mira, uno, pues, sabe distinguir, ¿no? Vemos, eh... Señora Nancy. ¿A poco por ser mexicana la discriminó? No, 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 no es eso, no es eso, no es por nada, pero más sencilla la mujer, más grande que mi hijo, además, o sea, ¿tres años? Sí, no, pero tres años es vida ya de experiencia. Ahora prefiere una persona tóxica que es Sandra, que va a mi casa a buscarme y armar un problema y... ¿Cómo que va a tu casa a armar un problema? Sí, claro, o sea, va a mi casa a platicar conmigo, no sé, supongo que la señora Nancy le dice o yo no sé cómo investiga, la verdad es que... ¿Cómo que te lo dijo Juan? Y al final eso no es todo y ni lo más grave. ¿Dónde vive Gabriela? Y obvio, un día le dije ¿dónde estás mi hijo? En casa de mi novia y dije ¿dónde vive? Y pues ahí me dijo. Y ahí vas tú. Obvio, pero yo nunca jamás... Quiero aclarar, jamás, jamás fui con la intención de agredir a nadie, solamente me agarraron un ataque de ansiedad. No, y agrediste a mi mamá porque yo no estaba. No la agregue, no la agredí. Primero, ¿cómo va a saber ella que la agredí si no estaba? Segundo, me agarró un ataque... Mira, yo si por ahí tienen problemas maritales tus padres y me echan la culpa, ya no es mi pedo. A ver. quiero decir que me agarró... ¿Me vas a dejar hablar? Gracias. Tuve un ataque de ansiedad y quise abrir la puerta cuando su mamá me la abrió, le dije un par de cosas y después sin querer yo misma, en mi brutalidad, cerré la puerta y ahí la pude haber lastimado. Pero jamás, jamás en mi vida hubiese tocado un pelotón. No fue tu intención, sin embargo, azotas la puerta, obviamente ella estaba detrás y no fue tu intención. ¿La tiró? Pues sí la alcanzó a pegar en la cara, o sea, porque ella trató de... Ella quería pasarse a la casa para buscarme y ella... Oye, Gaby, la verdad, aquí quien la regó también fue Juan. ¿A quién se le ocurre darle la dirección de tu novia, o lo que lo rastreaste con el celular? Es que la verdad es que ella ya tiene un nivel de toxicidad altísimo y está a punto. Pues ahí sí entra el nivel de acoso y toxicidad. O sea, está rastreando. ¡Qué miedo! Ya con eso con los teléfonos. o sea, no le importa el dinero, no le importa el pasaje, no le importan las cosas que deje de hacer, porque ella se supone que está trabajando día, tarde, noche. Pero sí, eso sí. En ese sentido, discúlpame, pero la niña ha demostrado muchos valores. Tan así que hacerse cargo de su abuela, ¿sí? Desde acá estarse viendo. Pero Nancy, Nancy, cuando llegó a Valle de Bravo con los globos, ¿quién le dio la idea? O sea, vamos a suponer que haya sido idea de ella. Lo comentó contigo. Lo platicamos. Y tú le aplaudiste. ¡Ay, sí, bebé! ¡Claro! Pero si ahí estaba Gabriela. Mira, si vemos actitudes de ella que ha tomado, consideremos porque está enamorada. ¿Por qué? Está enamorada. Está enamorada. Pero eso no es amor. Se supone que es una obsesión. Principios, valores, educación y demás. ¿Eso no entra en una familia así, no? O sea, ¿no está como fuera de lugar? Yo ahorita te digo, mi hijo está desconcertado. O sea, no está... O sea, ¿no está enamorado de Gabriela? Yo digo que no. ¿No? No. Señora Nancy, ¿usted por qué se aferra a una idea y le quiere solucionar la vida a su hijo y usted ya vivió su vida? Déjelo ahí. Mira, mi niña, si mi hijo se casara contigo, sí, en primer lugar, ¿qué? No, me gustaría, me gustaría más que se casara con Sandy. Pero si se casara con Gaby. Pues mira, ¿qué niños sabían? Yo quiero niños lindos, bonitos. Vamos a hacer pasar a Juan. Yo pensé que iba a decir otra cosa, no sé, ya no me quedaría más, la voy a respetar, te aprendería a conocer, qué sé yo, ¿no? Pero aquí el punto es que dice Juan. Al final del día, ¿quiénes se van a casar? ¿O quiénes se casarían? Juan con Sandy o Juan con Gabriela, ¿no? No precisamente, ahí va a estar Nancy en medio. ¿Qué piensa Juan de todo esto? Vamos a conocerlo, público. Estoy harto de la obsesión de Sandra. Es una mujer tóxica y aferrada. Mi madre debe de respetar mi decisión y a mi pareja. Por Sandra yo ya no siento nada. Ahora estoy enamorado de Gabriela. Ella sí me da mi espacio y libertad. Ay, Dios, Dios, Dios. Bienvenido, Juan. Gracias. A ver, pues hay varias cosas que no hacen sentido o que yo no entiendo. ¿Tú de quién estás enamorado? O no estás enamorado, pero ¿en quién estás interesado? Porque pudieran darse las dos cosas. No precisamente tienes que estar ya enamorado, sino a lo mejor estás interesado, te estás dando la oportunidad de conocer a Gabriela, están iniciando una relación, ¿no? Yo amo a Gabi y sé la diferencia de amor y encaprichamiento y lo que yo siento por ella es amor. Pero no me gusta que mi mamá se meta en mi relación. ¿Cuánto tiempo de relación tienes con Gabriela? Dos meses. Apenas. Sí. ¿Pudiera ser amor? Claro que sí. ¿Verdad? ¿Enamoramiento? Sí. Es una relación muy joven. Sí. Creo que se están conociendo. Es muy rápido, pronto para decir amor. Pero a lo mejor a lo que se refiere es el tipo de relación que tienes que es lo que está disfrutando. Una relación en la que dice él me siento libre. Y eso es la importancia de estar en una relación. Libertad con compromiso. Dos derechos fundamentales en la vida del ser humano. Libertad y la vida. Y una relación no te puede quitar ni la libertad ni las ganas de vivir ni te puede dañar. No, jamás. Ahora, pues aquí yo estoy como que bastante curiosa, ¿verdad? entre lo que dice tu mamá y lo que tú puedas decir acerca de mejorar la raza, tener hijos bonitos. Sí, o sea, es lo que no entiendo. Mamá, ¿acaso estoy feo? ¿Por qué dices mucho de mejorar la raza? Sí, sí es cierto. Es verdad. Como si necesitar un chorro de ayuda, ¿no? Claro. Yo quiero a Sandra. Independientemente, mira, de verdad que sí. Yo no quiero a Sandra. Ven la distinción de la niña. No, 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 pero sí es cierto, Nancy, yo dije, no había yo como que puesto mucha atención en ese punto. O sea, ¿usted considera a su hijo como que poca cosa fe o que va a deteriorar la raza si se casa con alguien mexicano o no sé, de ciertos rasgos que a usted no le gusten? No, no, para nada, pero sí mejor hay una raza. ¿Y cómo sabe? O sea, ¿a su hijo no le gusta? No le gusta lo que parió, como decimos, digo literal, ¿no le gusta lo que parió? No, sí, claro, pero por eso digo mejorar, porque sería de ambos. Pero quién sabe. No sería solo de uno. ¿Quién sabe? A lo mejor el bebé sale exactamente parecido a usted o a Juan y no precisamente a la mamá. O sea, ya no, o no sale mixto, ¿no? O es que es lo que usted quiere. ¿O no? Y por eso no lo va a querer. ¿Le pedirías a tu hijo que regrese con su ex porque consideras que con ella tendrá hijos más bonitos? No, sus valores, ¿no? Son los que van a determinar si regreso o no regreso. No, para nada. No, que él decida su vida, sus cosas y ya, él es libre. ¡Ay, qué difícil situación! Bueno, pues nos quedamos en que Nancy quiere niños más bonitos y quiere mejorar la raza y Juan, pues sí. ¿Qué estoy tan feo, tan dado al cátero? Yo quiero pedir tu apoyo. Tu apoyo para que mi hijo se centre más en una buena decisión. Mamá, yo estoy sin entrada. Mira, acaban de comentar ahorita, o sea, en dos meses es enamoramiento, o sea, no estás seguro. Claro que estoy seguro. ¿Alguna relación que ella tuvo con Sandy más años, más tiempo? Pregunto, ¿a cuánto tiempo de que conociste a Sandy decidiste venir a vivir a México con ella? Pasaron tres meses. O sea, en ese momento no tenía cabeza. No, no, no. A ver, no. ¿Cómo? Entonces, ahorita también tampoco tienes cabeza? Bueno, es que fue diferente porque al principio siempre hizo todo bonito con Sandra, pero ya después pasó más tiempo, ya cuando decidimos venir acá para empezar nuestras metas, yo con mis sueños y ella con lo de modelaje que las cosas no se hayan dado fue otra cosa. Se juntó lo de la pandemia, en mis contactos nos dijeron que tendría que pasar más tiempo y todavía no me dieron respuesta, pero no fue mi culpa. No, yo no estoy hablando de que nadie sea culpable y mucho menos estoy buscando aquí a ver quién va a pagar, no, nada. Simplemente que hablando de tomar decisiones precipitadas, pues coinciden los tiempos. O sea, si en tres meses viviendo en un país que no es el tuyo, que es Argentina, conoces a una jovencita que en este caso es Sandy, a los tres meses decides traerla a México, pues a mí me parece muy poco tiempo, pudiera darse, no lo sé y no sé en qué edades y bajo qué marco, ¿cierto? Pero, y esto respondiendo a lo que acabas de decir, Nancy, quiero que ayuden a mi hijo porque pues ve, a los dos meses, pues si a los tres la trajo de Argentina, a los dos, pues es normal que quiera tener novio, yo creo que, por favor, digo, tener una relación de dos meses no es malo, no se están casando, se están conociendo, usted aboga por los valores que inculcó, de alguna manera sembró, confía en su cosecha, ¿por qué no confiar en las decisiones que está tomando su hijo? Sería bueno ponerse a preguntarle por qué terminaste una relación y por qué está haciendo. en esos valores, pues siempre se le inculcó respetar, respetar las decisiones y esa decisión a Sandy, claro que no mamá, si estás hablando de valores, ¿por qué le pasas a ella la dirección? Porque ahora no cumple, ¿por qué? Pues porque no funciona la relación, o sea, ni modo Nancy que obligues a tu hijo, imagínate tú nada más, o sea, qué delicado, ah no, como tú te comprometiste y como dijiste que te ibas a casar, pues ahora te casas, si en qué siglo estamos, exacto, en el siglo de las promesas falsas, ¿dónde quedó la educación que le dimos? Bueno, si ya habló contigo, que la palabra y todo el mundo hace lo que quiere, no importa los experimentos de los demás, yo sé que a ti te gustaría que se casen contigo sin que estén enamorados de ti, nada más, pues para casarse, pero él está enamorado de mí, no estoy enamorado de ti, me pides enamorando cuando te fuiste alejando de mí, me encanta porque yo soy la tóxica y vos estás repitiendo los patrones que yo repetí en su momento, ¿no serás todo el tóxico acá? Aquí mientras me alejo es cuando me buscas, es lo que no entiendo Rocío del amor, porque cuando uno está no lo quieren y ya si me alejo ahora si me busca, es lo que no entiendo. Él piensa que lo busco, pero voy a la casa de Nancy a charlar con ella y él como todavía no se independizó, pues ahí está, ¿me entendés? Eso también está mal, o sea, qué necesidad de diario. Otra cosa, otra cosa, hemos estado con Nancy charlando, tomando, no diario, pero somos amigas, entonces, si estamos tomando un café con ella y de repente entra él por la puerta y no sabe que estoy yo, y le dice, ay mamá, la verdad es que Gabriela me checa los mensajes, esto, lo otro, entonces, me tiene confianza y por eso, yo se lo permito. Le he revisado el celular, porque yo soy la peor de todas, pero acá nadie cuenta el traspondo real de cada uno. A ver, no entendí ahí, tú te quejas de que Gabriela te revisa los celulares. Con la autorización de los mensajes del celular. Él y yo no tenemos contraseñas precisamente por esta situación de Sandra. ¿No tenemos la contraseña? No, al contrario, tú estabas cuando estábamos en el comedor y entró el chico, azotó la puerta y se fue por las escaleras. Así es. ¿Y? No estaba molesto. Ella revisa el celular de mi hijo. ¿Y azotaste la puerta? Tuve un mal día, pero no por eso, no por cualquier cosa, ella está a la expectativa de a ver qué problema tengo con mi novia, pero claro que no, no es así. Yo con ella me la paso súper... le hizo el comentario a su mamá y tú estás ahí de metiche escuchando y malinterpretas toda la situación. ¿El comentario fue molesto o no fue molesto? O fue un comentario de ay, mira, cuánta confianza nos tenemos que nuestros celulares no tienen contraseña. Sí, mi hijo me lo ha comentado. Pero ¿cómo? ¿Molesto o no molesto? Bueno, en cierta manera sí ya está... Yo lo veo molesto. Yo lo veo molesto. ¿Por qué? Tú lo dices porque ella se siente como enjaulado. Ya no sabe si para un lado o para el otro. Ya no sabe. No, no es así. Lo que pasa es que le está metiendo cizaña en este caso. Sandra siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar Sandra. O sea, le mete ideas para ponerla en contra. Mira, si vos sos una envidiota que no soportás que esté en casa de tu suegra por invitación de ella... ¿Cuál fue la palabra? Envidiota. Es como envidiosa. O sea, no envidiosa. Es como envidiosa, idiota. Ah, punta. Son palabras de Argentina. Mira, Rocío, aparte, ¿qué valores? Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. Mamá, esos son los valores que quieres envidiar. Una cosa así para mí. No quiero una mujer capaz. Físico se pierde todo con la educación mental. Que yo tengo todo. Toda tu vida. Me encanta porque algo que dijo Rocío antes en el programa dijo, ¿cómo puede Nancy no elegirte a vos con lo culta que soy? ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Yo no puedo ser culta porque soy muy guapa? Ah, no, sí, claro, pero estás demostrando en este momento lo contrario. Nadie habló de eso y ella se inventa cosas así como gran ¿Tú me dijiste? Es una foto palabrosa y estás diciendo gastronomía. Es por eso que usted en la economía. Ahora, si cuando pensaba en serio con ella, ¿para qué se la trajo de Argentina? Gracias. Ahora está aquí desamparada porque ya la... No es así, mamá. Pero es mayor verdad que a la subida. Nancy, te pregunto, si tú hoy conoces a un hombre de... no sé, de la Argentina, de Venezuela, de Colombia, de donde sea, ok, y amor a primera vista, Se tratan, te invita a irte a su país. ¿Te irías? ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Porque digo, también hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? No lo sé. Lo que sí sé, adivinen qué tengo después de la pausa comercial. Sorpresita. Obviamente. Alguien está aquí que dice que te conoces, Sandy. ¿A mí? Sí. Un chavo. Anda. ¿Daniel? ¿Te suena? David, perdón. Ah, también David, ¿Daniel? No, pues ahora tiene muchos amigos. Bueno, pues ahora mismo. Así que vos llamas a decir una música. David, después de la pausa le cuento exactamente qué conoce David de Sandy. No se vaya, código QR. ¿Usted casaría a su hijo para que mejore la raza y todo eso? Qué arrastrada le pegamos a los hijos de repente, ¿verdad? Voy y vengo, no se vaya ahí, está el código. ¿Cómo reaccionarías si la ex de tu novio no deja de buscarlo? Ah, pues mal, o sea, yo creo que debe de haber un respeto, ¿no? O sea, hablarlo con la otra persona. Ah, pues creo que es más de él. O sea, si existe la confianza entre nosotros, pues estaría normal. Pues yo creo que es hablar con los dos. Bueno, pues la ex de mi, la, mi ex, la tóxica de mi ex no me supera, ese es el tema. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? No lo sé, pues porque obviamente los únicos que tienen que resolverlo y que decidir eres tú, sobre todo, Juan. Claro. Y tú, Sandy, que yo creo que hay que valorarse mucho, hay que pensar mucho en que si esa persona no te quiere, pues aquí hay cualquier cantidad de hombres que sí te pueden querer. Estás preciosa, estás muy bonita, eres joven, estás preparada. Dios mío, o sea, hay muchas cosas a tu favor, ¿correcto? No, la verdad es que vos me abriste los ojos. ¿Por qué? Me abriste los ojos, en este programa me abriste los ojos. Hasta el día de hoy, lo más importante de mi vida siempre fuiste vos, Juan. Pero ya me di cuenta de que no vales nada, el día que sos un mitómano. En su momento te apoyé y nunca me presentó a su abuelita. Gracias, Rocío, por abrirme los ojos de verdad. ¿Y por qué mitómano? Porque me dijiste primero, como yo soy la acosadora, él en Argentina, vámonos, vámonos a México, vámonos a México, vámonos a México, no, vámonos a México, no, vámonos a México. Ah, le dijiste que no varias veces. Sí, me dijo, no, vámonos, y sí, me siguió insistiendo, le dije, no, tengo acá esto, mis cosas, vámonos, no, sí, deja tu abuelita con alguien, bueno, listo, lo dice, vine, le dije, mira, yo quiero ir, tengo mi carrera ya hecha acá, pero no quiero dedicarme a la restaurantería, me gustaría hacer algo por mí, quiero ser modelo. Sí, está bien, tengo los contactos, va, fuimos. Ah, por eso es que es mitómano. Pará, y no te conté que me prividió casamiento. Sí, estaba ebrio, con unas copas, pero los borrachos y los niños no mienten. Estábamos divirtiéndonos en un antro que me apreció el rosario ahí en Argentina. ¿Los borrachos mienten? Sí, a veces sí, ¿no? Son lunáticos, los borrachos pueden ser lunáticos o no. Mario, sí pueden ser lunáticos o no. Digo, la mujer. No hay ninguna situación por la cual una persona no pueda mentir si un estado de toxicidad, como es el alcoholismo, pueda mentir o no. Exacto, o sea, bajo un enervante o bajo una sustancia. Y se puede exacerbar también el sentimiento del momento y pasando el efecto. Eres la mujer de mi vida, me quiero casar contigo. Pues no gritan hasta en el estadio, a los futbolistas les gritan que hazme un hijo y cosas así. O sea, un hombre a otro hombre le grita. Me quiero casar contigo, un futbolista, dices, oye, de veras. Ahí está la respuesta, me la estás dando, ¿no? ¿Perdón? Ahí está la respuesta, me la estás dando. ¿Qué harías si un extranjero te dice, nos vamos de tu país, o mi país? ¿Te irías? ¿Con toda la ilusión? ¿Tú te irías? ¿Con todo el enamoramiento? ¿Tú te irías? Es diferente. ¿Es en serio que te irías? ¿En serio? Bueno, 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 de lo que uno se entera. Ok. ¿Quién es David, Sandy? David es una persona que conocí casi a la par de que llegué a México, viste, que le conté que él me consiguió, Juan me consiguió un trabajo en un restaurante. ¿Fue tu novio? ¿Quién? ¿A mí ni moque yo? Salimos. ¿Salieron? Sí, pero tú vivías con Juan y vivías en la ciudad. En la casa de Nancy. Sí, claro. Y estabas comprometida o en una relación con Juan. Sí, claro. Y a la vez estabas en una relación con David. No, 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 conocía, no, lo conocí casi a la misma. No, es que David dice que no. ¿Qué dice David? Pues David dice que andabas con las dos. No me diga. Pues dice que como línea de Telmex, así como, o sea, con dos, que como con mutador. Pero bueno, por favor, lo que dice él, vamos a ver si te lo dice enfrente de ti. Adelante, por favor, con David. Salimos. ¿Qué sucede? Nada. ¿Qué es una mentirosa? Eso es lo que sucede. Eso, mamá. ¿Sí es el David del que estamos hablando? ¿Sí? Ya ves, mamá, y tú querías que fuera mi pareja. Gracias. A ver, David. No te solucionamos. ¿Conoces a Sandy? Sí, es mi ex. ¿Y conoces a Juan? No. ¿No lo conocías? No. ¿Dónde conociste a Sandy? Yo a Sandy la conozco desde hace nueve meses. ¿En? Empezamos a salir en un restaurante bar que ella trabajaba. Ahí la conocí. Yo fui a llevar un pedido porque yo trabajo en una pequeña empresa que hace cristalería. Ajá. Entonces, empezamos a salir. Ok. Pasó como un mes y empezamos a hacer eso un poco más formal. Ajá. Y, pues, nuestra relación... ¿Hacer eso como las salidas? Sí, o sea... ¿Pero tú sabías que ella sostenió una relación? No. ¿No? No, no, no. ¿Y seria? O sea, ella estaba viviendo con Juan en la casa de Nancy, su mamá. No. ¿No sabías nada de eso? No. A ver. Sandy. Las veces que él y yo salimos siempre nos dejaba, me dejaba ahí con, digamos, en el frente del edificio, en la caseta. Entonces, yo me bajaba e iba caminando. Es por eso que él no lo sabía. Otra cosa que tal vez no sepan es que hace nueve meses que nos conocemos, entonces hace cuatro meses que Juan y yo rompimos entonces, cinco, seis, siete, ocho, son seis meses que nosotros nos conocemos y salimos. Entonces, en esa misma época, sí yo salí con él. No, tú y yo empezamos a andar hace ocho meses. Pero Juan ya no me prestaba atención. No teníamos intimidad. Pero andabas con los dos. Sí. Contigo hablamos del poliamor. Tú siempre me predicaste el poliamor aquí, el polimor acá. Nunca me dijiste que éramos exclusivos. Jamás me dijiste que éramos exclusivos. Pero si eras exclusiva de Juan. Y según lo amabas. Y Juan, en ese momento, no me prestaba atención, no me satisfacía sexualmente. ¿Qué iba a hacer? Bueno, y entonces... Estaba ocupado trabajando para que tuvieras el dinero para tu abuelita. ¿Tú trabajando? ¿Trabajaba yo 24 horas? No me esterno. Y tú jamás me presentaste a tu abuelita. Aguantando a esos borrachos que me daban la propina. Aguantando todo eso. ¿Para qué? Para pagar a mi abuelita. Porque vos no dabas todo el dinero. Porque tenés que pagar la renta de tu mamá. Pero si te apoyaba en algo. Y tú jamás me la presentaste. ¿Me has estado ganando? ¿Y por qué? Mira, ¿sabes qué? Jamás. Gracias, gracias al universo. ¿Sabes lo que era? Sí, está acá presente. Y todo esto se puede dejar ahora para ver. Sí, para que ya la perdimos. Porque mira, gracias a Dios que no me casé con vos. Y gracias a Dios que no te involucra a mi hijo. A ver si ya se conoce un poquito la cosa. Qué bueno. A ver, Nancy. Qué bueno que ya abrió los ojos y se dio cuenta de la persona que eres. Por favor, el poliamor. ¿Qué tal? No, nada que ver conmigo. Ni con nuestra familia. ¿Esos son los valores, mamá, que querías? No, no, no. Nada que ver. ¿Quién le gusta el poliamor? ¿A ti te gusta el poliamor, David? No. ¿A ti, Juan? No, tampoco. Nunca. No, nada que ver. No, para nada. A ti sí. Él me lo dijo. Tú y yo nunca quedamos en eso. Tú y yo empezamos a salir hace ocho meses. Y éramos una pareja bien. ¿Cómo bien? ¿La conocen tus papás? No. No, yo trabajo en una cristalería. A veces mi tiempo es muy completo. Ah. Entonces vivo con mis papás. Pero nunca se la presenté porque su tiempo era completo. Yo la veía nada más fines de semana y a veces cuando salía de trabajar. Ah. O sea, tú lo veías cuando te sobraba el tiempo para ver a Juan. Nunca me sobró el tiempo. Yo estaba todo el tiempo con Juan y cuando no estaba con Juan estaba trabajando. Y cuando trabajaba era de noche y Juan se iba a dormir a las 10. Entonces yo regresaba y siempre estaba durmiendo. ¿Pero cuándo veías a David? En las noches. Él me buscaba en mi trabajo. ¿Y salías a escondidas? Jamás. Jamás oculté nada. Jamás oculté nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no ocultaste nada si se acababa de enterar que andabas con David? La omisión no es traición. La omisión no es traición. Tal vez omití un par de palabras, pero jamás traicioné a nadie. Palabras. Y fue la de esas. Y fue la de esas. Déjame ir, déjame ir, por favor, un consejo. Déjeme ir un consejo. No, hoy sí voy a necesitar el Dr. Hoss a todo lo que da. Miren, ya no sé ni qué voy a agarrar primero. Sí, bueno, primero, sí voy a... Ya sé el orden. Green Marvel de entrada. Luego las sponges. Y luego el Dr. Hoss. Y luego regreso otra vez. El tema es la tóxica de mi ex no me supera. Y bueno, ya la palabra tóxica a mí me parece así como que muy fuerte, ¿no? Y más... A mí me parece un tanto cuanto agresiva. Sin embargo, me gustó el contexto que le diste tú, Nora, de que quizás se habla de toxicidad porque se habla de algo que nos está haciendo daño, ¿no? Y que de alguna forma estamos conscientes que ya no lo debemos de permitir, ¿correcto? Sin embargo, pues el tema está bastante fuertecito. Este tipo de situaciones se pueden repetir bien a menudo. Y si no le ponemos freno, pues nos podemos llevar entre los pies a muchas personas que por bien intencionados que sean, pues son seres humanos. Y yo creo que hay que respetar, ¿cierto? Sí, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de toxicidad lo que queremos eliminar es la intoxicación emocional. Es decir, dejar de ser tóxicos primero para nosotros, para después convivir con el otro. Yo creo que aquí estamos hablando de una mujer que las intenciones, bueno, ella solo las sabe, cuando decidimos casarnos, dejar un país, dejar toda una vida que se conoce, ¿no? Ese estilo, el trabajo, la familia, por venir a México, ¿a qué se vino? A triunfar, a casarme, por el amor de mi vida, por conveniencia. Sería importante que tuvieras claro, porque creo que eso no te lo puede quitar una relación. O sea, si quieres ser feliz, si quieres tener una carrera, descubrir tus talentos, eso nadie te lo puede quitar. Entonces no necesitas dañar a nadie ni dañarte a ti por obtener por lo que estás aquí en este país. Entonces, aprovechalo, búscalo y hábitalo. Ahora, no sé, se me ocurre, y tengo que preguntarlo antes de regresar con ustedes. Cuando algunas personas van hacia otros países en busca de una oportunidad para hacer una nueva vida allá, pues es hasta válido que quieran también formar una familia y demás, ¿no? Pero yo creo que hay formas y formas, maneras de formar una familia. Y yo me iría como por la buena, ¿cierto? O sea, por la orgánica, digámoslo así. Si las cosas se van dando y si la vida y el universo y todo se va como que acomodando para que tú te quedes, ¡qué bueno! Y si ahí incluye formar una familia, conocer a una persona, casarte, ¡qué padre! O sea, como que todo es redondo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, pregunto yo, mi querido Mario, cuando de pronto hay personas, porque se da mucho en Estados Unidos de Norteamérica, venden hasta la ciudadanía, o sea, están dispuestos a casarse para otorgar la ciudadanía. No es que yo me esté volviendo loca ni le esté dando información que no tengo a la mano. Bueno, actualmente, hasta el mes pasado, una ciudadanía en Estados Unidos de Norteamérica, si usted se quiere casar con alguien en Florida, por ejemplo, le puede costar hasta 30 mil dólares. Y hay personas que se prestan para este tipo de delitos, porque son delitos. Y esos delitos son penados, y te pueden meter a la cárcel y te pueden quitar entonces tu ciudadanía en caso de que no hayas nacido allá, ¿cierto? Y no puedes salir. O sea, es un lío tremendo que yo creo que es justo y es válido, ¿cierto? Porque no se puede malusar este tipo de cosas. Ahora, en México, ¿cómo andamos? Bueno, eso es algo que anteriormente se le conocía como el cubanazo. Hoy en día y a partir de 2012, las personas que quieren tener una permanencia necesitan primero estar dos años casados y tener primero su residencia temporal y luego permanente y después buscar una nacionalidad. Tener la nacionalidad por matrimonio es como la parte rápida, ¿no? Es como el salto. Pero tienen que hacer su examen, ¿no? Es un contenido de cinco preguntas, de 100 que les pueden hacer. Mucho lo intentan y es un examen sencillo. Pero eso lleva a las personas a que en realidad quieran estar en México. No es penado, pero sí administrativamente, si migración los llega a descubrir, les retira su permanencia y si fue una nacionalización, se las retira también. Y aquel, digamos, si la pareja estuvo coludida, es también sancionada, es multada y la otra es retirada de la nacionalidad porque están faltando a los estatutos constitucionales. Ok. ¿Sabemos a cuánto hacen de la multa o no? Son 380 mil pesos. Ok. Y obviamente al mexicano, pues, dimos que se le retire la nacionalidad, pero al extranjero sí se le impide el ingreso nuevamente al país. Es algo confuso a veces, puesto que lo primero que pide migración es una multa, pero como sancion es la deportación. Ok. El extranjero puede volver a ingresar, hace una carta pidiendo ingresar, pero queda esta famosa ficha, ¿no? Ok. Hablo famosa ficha para que se pueda entender, el fichaje ya no existe, es un término discriminatorio, pero hay un antecedente en migración donde dice que una persona trató de contravenir la Constitución para obtener una nacionalidad. Sucede mucho, hay quienes sí vienen por la nacionalidad y sucede los estudiantes que también quieren quedarse con la nacionalidad mexicana. Entonces, hay pasos muy estrictos y ya no es tan sencillo a partir del 2012. Claro, y yo me iría, pues, por la buena, ¿no? Ahora, yo no sé, Sandy, si es tu caso. O sea, tal es tu empeño en quedarte en México que estás dispuesta a todo con quedarte. Porque digo, al estar con Juan y al conocer a Viri como que querer a fuerza sostener una relación, o yo no sé si llegar a más o casarte o qué sé yo, ¿estás dispuesta a todo con tal de quedarte en México? O, ¿por qué no mejor conocer a alguien, enamorarte? Y, pues, mexicano o no, pues, oye, te vas por la buena, ¿no? Sí. La verdad, Juan, es que te usé. ¿En qué vida vos y yo podríamos habernos casado? El cariño es mutuo. Te miraste al espejo. El cariño es mutuo. Pues, así como vas, no creo que sea tan sincera con alguien. Yo te usé a ti. Tú me usaste a mí diciendo que era tu novia trofeo, tu trofeo guay. En su momento. Ah, en su momento, pero lo hizo. En su momento lo usaste. En su momento, obviamente, me gustaba presumirla. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué jamás en la vida, jamás te quiero volver a ver en la vida? Está bien. Yo sé, y a vos, bueno, buenas relaciones sexuales y me ayudaste a visitar un poco la ciudad. Aquí la promoción. Pero tampoco te quiero. Sandy, me has decepcionado. Lo sé, su herita. No quiero volverte a ver en mi vida. Y yo le pido la oportunidad de conocer. Después de que yo te quise como hija. Mamá, yo sé que apoyaste a mis hermanos a elegir a sus parejas. Tengo que ser sincera. Te digo la verdad, esto nunca había saltado y nunca se había hablado porque se abran cuando vas a terapia. Pero bueno, esto es como una terapia grupal, se puede decir así. Una terapia grupal. Mira, mira, ahí puedes seguir si quieres. Pues se con hora, pues sí. Por supuesto. Aquí realmente es una oportunidad de emociones para hacer ese acto. Sos un escuincle, o sea... ¿Quién? ¿Quién es la oportunidad en ver los valores? ¿Es un escuincle? Sí. No sabe lo que quiere. Sí sé lo que quiero. No, no sabés. No sabés. Claro que sí me quiero a Gaby. ¿Qué me estoy perdiendo? Y todo se demostrará con hechos, no con palabras. ¿Se agarraron la mano ustedes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a dar la oportunidad de conocerla. ¡Vaya! 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 ¡Por Dios! O sea, ¿qué es lo que necesita o qué es lo que uno quiere como madre? Pues que los hijos sean felices. ¿Con quién? Con quien se les pegue la gana. Uno no tiene por qué estar escogiendo a la pareja de los hijos, ¿cierto? Y al final del día, la vida o ellos mismos se las encuentran, ¿no, Nora? Sí, no más. Yo creo que eso es lo que usted sembró, ¿no? Tiene su cosecha, un hombre con valores que está buscando una mujer que se asemeja a lo que él conoce. Claro, y no porque Sandy valga menos, mucho menos ojo, ¿eh? Cuidado, y tampoco tú, David. Simplemente. Talentosa. Sí, pero vaya, lo que tienes que hacer, Sandy, sí realmente es, primero, saber qué es lo que quieres. Y no aferrarte a cosas o a personas que no están contigo. O sea, no, claro, gracias a la licenciada me pude dar cuenta de ver los ojos de que claramente me tengo que amar un poquito más. Y que no utilices a las personas. Porque también sienten. ¿El decorado se calla? No, no soy decorado. No, no soy decorado. Y sigues de grosera. Como te decía. ¿Le dices decorado a Gabriela? ¿Por qué no te quitas esa careta de farsa? ¿Por qué no te quitas esa careta que realmente sientes? No, no, esta es mi cara preciosa y tus lágrimas son de cocodrilo. Así que a llorar al campito. Gabi, es un decorado muy bonito, ¿sabes? Así nunca vas a crecer en esta vida. Dime, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Nunca. No, pues ni me respondiste. Ya se me terminó el tiempo. Gracias, Mario, gracias, ¿no? Gracias. Gracias, señores, ¿no? Gracias a ustedes. Y bueno, a pensarla después y a llevársela tranquilo, ¿no, Gabriel? Chela, digo, confío en tu inteligencia. No creo que tengas mucha urgencia por casarte. No. Sandy dijo que iba a terapia y sí se la sugerimos. ¿Perdón? Sandy dijo que iba a terapia y sí se la sugerimos. ¿Se la sugieren? Aquí estoy. Yo se las recomiendo, no sugiero a todo mundo. A todo necesitamos ir a terapia en algún momento de nuestra vida. Y en verdad que es bien sano. Porque ni somos sabios, ni somos fenómenos, si es que de pronto no entendemos muchas cosas que suceden. Y yo creo que es de inteligentes pedir ayuda cuando lo necesitamos. Gracias por haber venido. Gracias, Nora. Gracias, Mario. Y me voy, no sin antes. Bueno, me despido de febrero. Febrero se nos va, pero viene marzo. Y nosotros, por supuesto, con ustedes. Que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Nos vemos mañana, señoras y señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!